Oh Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podemos alabarle En esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que eres digno de ser alabado? Aleluya Vamos a calzar sus palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino Por siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de ser alabaz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios Nuestro Dios venció a la muerte Príncipe de ser alabaz Príncipe de ser alabaz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Admirable consejero Príncipe de paz 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 Príncipe de paz